Vaya que se va el sol, no es que se va el sol, Nico Te siento frío Baje los brazos, baje los brazos Espere que te va de mi corazón Tengo que la tome así de lado Sí ¿Quién más de las joyas? Necesito que los de las joyas Todavía la voy a pegar, a ver Bájenla Bájenla Es que ella está muy hondo y la niña no alcanza Falta acá de ella Cuidado, cuidado atrás Échame una mano atrás No No